La obra que el hermano Adrián ha llevado a cabo en sus dos etapas en Jerez, la segunda ininterrumpida desde el año 62 hasta su muerte, pues podemos considerar que es la precursora, que es la pionera de la gran movilidad social que la orden hospitalaria lleva a cabo desde la frontera y sus alrededores. El hermano Adrián consideró siempre que su obligación era recaudar lo más posible para los demás, para que toda la necesidad que pudiera ocorrer, lo pudiera hacer. Él decía siempre que lo único que le preocupaba es no recaudar lo suficiente o no trabajar lo suficiente para que con lo recaudado no pudiera acceder ya todas las necesidades que tenía. En esa casa acudían más la gente de personas, una con los recibos de luz que no podían pagar, otra con los recibos de agua, otra con recetas, otra con hambre, otra sin ropa, niños que en Jerez no eran capaces de que se quedaran sin buquete, la vida entera dedicaba a pedir para poder socorrar lo demás. Como decía su fundador San Juan de Dios, todo lo hacía por y por amor de Cristo. En su vida es el lema que más podemos destacar, el hecho de pedir, 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 pero con la única intención de poder dar a los demás lo más posible, que los demás pudieran tener una vida misma, sin apertura y sin necesidad.